Un ángel heroico iluminó a Colombia en los Juegos Olímpicos de 20-24. Aquel niño que solía hacer medias lunas y trepar los techos de su hogar en busca de aventuras, llegó a París para escribir una página plateada en la historia del deporte colombiano. Ángel Barajas, con la misma determinación que mostró desde pequeño, conquistó la primera medalla olímpica del país en la barra fija de gimnasia artística. Hijo de Angélica María Vivas ha sido el pilar fundamental y inquebrantable quien lo impulsó a alcanzar sus sueños. Con sacrificio y amor ella lo guió y apoyó desde sus primeros pasos en la gimnasia, sacrificando todo para que su hijo pudiera destacarse en esta disciplina tan rigurosa. Desde los cuatro años Ángel comenzó a forjar su sueño, su debut en un certamen nacional llegó antes de cumplir los seis años cuando obtuvo la plata en barras paralelas. Esta primera victoria fue sólo el comienzo de una carrera llena de logros. En 2015, con sólo ocho años, Ángel brilló en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística en Cali, llevándose seis medallas. Un año después, en 2016, no dejó oportunidad a sus rivales y arrasó con siete medallas de oro en el Campeonato Nacional. A lo largo de los años, Ángel siguió consolidándose con su talento. Cuando tenía 13, ya era medallista nacional y en su primera competencia internacional juvenil obtuvo oro. En 2022, en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Argentina, se consagró como el absoluto campeón con siete medallas de oro. Para el 2023, se convirtió en un multimedallista mundial en Turquía, logrando lo que ningún gimnasta colombiano había alcanzado antes, subir al podio en un campeonato mundial. Ángel Barajas brilló en París por su perseverancia, pasión e inalcanzable esfuerzo. Hoy Norte de Santander le dice gracias al deportista heroico en los Juegos Olímpicos.